mi gente aquí les muestro un poco de panamá a toda mi gente de colombia a todos los fanáticos de las redes sociales estamos a punto ya de mostrar toda esta maravilla que se vive aquí en panamá así que estamos gozando y trayendo la panamá la salsa de verdad con mucho sabor con mucho cali con mucho la capital pero esta vez vamos a disfrutar de ciudad de panamá ok gozando mi gente y ya saben que estamos en previo estamos en previo prontico ya la producción grandota johnson for the world baby junto al mejor diego gale de medellín y bueno ya gracias tuvimos la oportunidad de pegar un tema amanecer así solito solo sin tu amor ya ahí lo escuchan de fondo sonando en panamá hay lo principal donde nacimos los dos quién 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 quiénes son cuántos son y yo sí vamos a mandar un saludo especial a mi parcerito también quien da la oportunidad de estar aquí también compartiendo con la gente de panamá a mi pana queridísimo éstor gales que ya el hombre está acá gozando así que mi gente sacamos tiempito para venir acá y conocer un poquito el resto de ciudad de panamá ok ahora le sigo documentando el resto bye johnson for the world baby por el mundo ok yo lo vacino la carne al cien por ciento bendecido todo el mundo que arriba aquí tenemos un eeuu chiquito acá parecía mucho estados unidos con poco edificio un golpe ok ok vaya usando ok usando ahí sí le pueden mermar un poquito ahí sí le pueden mermar un contento